¿Qué es el flix y el geoparque? Bueno, quizá en este momento, si tuviera que elegir uno, de verdad os diría el flix y el geoparque, en la zona de Zumaya y la costa. ¿Por qué? Pues porque una visita yendo de Zumaya andando hacia la zona de Sacotenta por monte, controlar un poco la marea y volver andando por el flix, por el mar, hasta Zumaya, desde luego es una ruta estupenda. En un día de buen tiempo yo se lo recomendaría a cualquiera. Yo creo que rincones hay muchos y muy especiales, depende de lo que esté buscando cada persona. Yo lo que haría es una combinación, básicamente, entre el entorno urbano metropolitano de Bilbao, en donde se puede disfrutar desde el Guggenhin, pasando por el puente colgante y pasear por una ciudad absolutamente renovada y transformada, con una combinación de la costa o del entorno verde de la Vizcaya un poco más profunda. Yo creo que esa combinación, en cualquier caso, no le deja a nadie diferente. Yo que soy un ferviente montañero, que me gusta mucho la montaña, para mí, por ejemplo, la Iscorri es toda la zona de Urbía, Iscorri, pero Chindoki, cualquier monte de Kipuzpa, cualquier territorio natural es digno de visitar. Por ejemplo, me quedaría con la Iscorri. Bueno, pues si tuviera que hacer solo uno, yo me quedaría con la Costa Vizcaína. Creo que tiene una belleza excepcional, creo que es una vista al mar absolutamente espléndida y recoge parte de lo que es la historia de la mar de Euskadi. Y probablemente, a mí me gusta mucho la mar y la paseo muchísimo y es uno de los puntos con los que me quedaría. Yo soy de Atahun, y la verdad es que también soy muy atahundarra, y yo quería destacar, o destacaría un punto de Atahun que se llama el Monte Agaut o el Alto de Agaut. Es un sitio mágico, rodeado de hídeos, desde el que se ve el mar, y Atahun no está precisamente cerca del mar, cuando hace buen tiempo, y es un sitio que recoge de algunas formas las esencias de nuestro pueblo y nuestro pasado, y de la actividad agraria, porque también está dentro de lo que sería la zona donde pastan las ovejas, con las cuales luego hacemos ese queso tan bueno y ya zábal. Mi rincón favorito es el Mirador del Vía Cruces de Urquiola. Para mí ver todo el macizo de Aramoch, donde está Lamboto, para mí es un sitio que emociona realmente. Hombre, yo ahora mismo, después, insisto, después de haber sido capital verde europea, y queriendo seguir siendo ciudad verde y que sea nuestra seña de identidad, quizá lo que más le diferencia del resto de Euskadi a Vitoria es eso, así que yo recomendaría cualquier rincón, me da igual, porque son todos espectaculares del anillo verde, pero si me dejas uno, las balsas de salud. Un viaje que además sería un poco seguir la vía del Camino de Santiago, pasando por Donosti o partiendo de Donosti, es a través de la costa, partiendo y saliendo de Ondarribi, haciendo un maravilloso paseo, que puede ser a pie, que puede ser en coche, que puede ser en bicicleta, en la que se pasa por Donosti, llegamos a Orio y paseamos por todo lo que es la costa de Quibuzcoana, Zarauz, Guetaria, el paseo que hay entre Zarauz y Guetaria es maravilloso, y cada uno en función de las fuerzas del tiempo lo que tenga, finalizar ahí. Pues rincones Euskadi tiene muchísimos, y me lo pones muy difícil teniendo que elegir solo uno, pero mira, voy a elegir un rincón que para mí es muy importante, que es el Monte Urgul en San Sebastián, junto a la batería de las damas, las vistas que tenemos de toda la bahía de San Sebastián. Pero bueno, ya te digo que además de este hay muchísimos muy bonitos.